¡Suscríbete al canal! Que allá por la época de la Inquisición y el santo oficio, vivió en la ciudad de Córdoba, Veracruz, una hermosa mujer llamada Soledad. A ciencia cierta, nadie supo de dónde provenía, ni quién era su madre ni su padre. Aunque era muy hermosa, Soledad tuvo la desgracia de nacer mulata, una mezcla entre blancos y negros. Dos razas completamente distintas en la sociedad de ese entonces. Esto provocó que Soledad se volviera solitaria y uraña. No obstante, nunca pasó desapercibida entre los vecinos, a quienes les gustaba murmurar extravagancias sobre su persona. Las personas juraban que la mulata Soledad era buenísima para sanar enfermedades incurables. Las mujeres casaderas aseguraban que ella tenía el poder de hacer que sus novios les propusieran matrimonio. Las mujeres casadas, celosas por las pasiones que la mulata despertaba en sus maridos, solían correr el rumor de que ella sabía de embrujos, magia y encantamientos. Por las noches, se decía que si pasabas por la casa de Soledad, podías observar extrañas luces en su casa, como si estuvieras celebrando algún ritual. Pronto se corrió el rumor, incluso entre las personas más respetables, que la mulata Soledad había hecho un pacto con el diablo. Y que en las noches, le gustaba volar sobre los tejados, aunque en realidad, nunca nadie la vio. Muchos afirmaron que era posible verla al mismo tiempo, en la ciudad de Córdoba y en la ciudad de México. Lo que en parapsicología se conoce como bilocación. O la capacidad sobrenatural, de estar en dos lugares simultáneamente. Sin embargo, no quisieron acusar a la mulata con la iglesia, pues de alguna forma u otra, todos se veían beneficiados con su presencia, pero sobre todo, con sus dones. Un día, cuando la mulata asistió a misa por la mañana, don Martín de Ocaña, que era el alcalde de Córdoba en ese entonces, quedó perdidamente enamorado de la mulata. Ya había oído rumores sobre ella, y sobre sus extraños poderes, incluso sobre el supuesto pacto que había hecho con el diablo. Pero creía que solo se trataban de supersticiones de pueblo. Él trató de cortejarla, y le dedicó sus más bellas palabras. El alcalde, poco acostumbrado a los desaires, y a ser despreciado por mujeres, y sobre todo, por una mujer de tan poco valor como lo era una mulata, sintió que su orgullo había sido burlado y despreciado. Así que, para vengarse, don Martín de Ocaña, utilizó a su favor los constantes rumores que el pueblo pregonaba en contra de Soledad. Así que acudió con las autoridades del santo oficio, y la acusó de haberle dado una bebida para hacerle perder la razón. La iglesia, que también ya había escuchado rumores sobre Soledad, no dudó en apresarla de inmediato. Ella fue llevada presa sobre una carreta descubierta, la cual era custodiada por la propia santa Inquisición. Hasta las mazmorras del castillo de San Juan de Ulua. Se le acusó de practicar magia negra, así como de invocar a los poderes de las tinieblas, de tener comercio carnal con Satanás, y de burlarse de la religión. Es verdad que muchas personas del pueblo le debían favores a la mulata, pues muchos fueron los beneficiados de su bondad y su talento para la medicina y la hechicería. No obstante, también es verdad que nadie le tenía cariño ni favoritismo. Bien se dice que por instinto, el ser humano rechaza todo lo diferente y lo extraño. Y en cambio, acoge todo aquello que le es familiar. En este caso, lo normal era siempre estar a favor de la iglesia. Así que cuando la iglesia les pidió a las vecinas de la mulata que testificaran en su contra, ellas lo hicieron sin rechistar. Contaron todas aquellas aventuras que habían escuchado sobre ella, los rumores que se corrieron en el pueblo, y desde luego, alguna que otra historia que fue improvisada en el momento. Los sacerdotes de la Santa Inquisición escucharon con total atención cada uno de estos relatos. Escandalizados, juzgaron a la pobre mulata culpable de brujería, y esta fue condenada a ser ejecutada en la plaza pública en Leña Verde. El pueblo estaba encantado con esta noticia, no tanto por ver morir a la mulata, sino por presenciar otra excelente historia de aquella mujer que daba tanto de aquí hablar y entretenía a los pueblerinos con sus increíbles hazañas. La mayoría de los presos solían aprovechar las noches para rezar las oraciones pertinentes que demostraban su arrepentimiento. Pero la mulata de Córdoba no era cualquier preso. Ella prefirió pasar el tiempo dibujando un barco en la pared del calabozo, con un trozo de carbón que de pura casualidad se encontró. Los carceleros estaban impactados ante esta obra de arte. De forma constante, se turnaban para poder bajar al calabozo y observar los nuevos detalles del dibujo. Conforme avanzaba el tiempo, el boceto del barco con el que inició se iba formando en un dibujo tan realista que daba la impresión que en cualquier momento el barco saldría disparado a navegar. Un día, cayó un terrible aguacero en la ciudad de Córdoba. El carcelero de turno no dejaba de observar a la mulata y a su hermoso barco. Imaginaba que ella entraba en su dibujo y salía volando por la ventana, como si fuera una especie de barco mágico. Se dice que cuando terminó de llover, las calles estaban inundadas y el calabozo empapado por tanta gotera. De pronto, Soledad comenzó a sentirse inquieta, pues sabía que el momento había llegado. Mientras tanto, el celador dormitaba muy a gusto en su esquina, por lo que la mulata lo despertó. —¡Ey tú! Carcelero, quiero hacerte una pregunta. Dijo Soledad. —¿Eh? ¿Quién? —¡Ah, eres tú! Contestó el celador medio dormido. —¿Qué se te ofrece? —Dime, ¿qué crees que le hace falta a mi barco? —Pues... Yo creo que... No... Nada. Yo creo que lo único que le hace falta es navegar. —¿Tú crees? —Pues entonces mira cómo lo hace. La mulata, como por arte de magia, subió a las escaleras del barco y se mezcló con el dibujo de la pared. Ahora ya solo había un dibujo con un tripulante a bordo. El celador no lo podía creer. Se talló los ojos y volvió a observar. En la celda ya no había rastro de soledad. El agua que se colaba por la ventana, por las goteras y por algunas paredes, alcanzó de pronto el dibujo y comenzó a borrarlo. Lo más sorprendente de todo fue que el dibujo del pequeño tripulante en el barco, que de hecho era bastante parecido a la mulata, le decía adiós con la mano al celador mientras el dibujo se iba borrando. El celador nunca supo si lo había soñado o si en verdad la mulata se había metido al barco para escapar del calabozo. Pero el pueblo murmuraba que algunos habitantes habían presenciado un pequeño barco que navegaba entre la lluvia y se alejaba hasta perderse de vista. Si este video ha sido de tu agrado, hazlo saber con tu pulgar arriba. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando nuestras historias. Únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y recibir noticias del canal. Recuerda que también ahí puedes hacernos llegar tus experiencias, relatos, historias y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes. Con gusto te daremos el crédito por tu trabajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal principal Frecuencia Paranormal Esto es Voces Muertas Buenas noches